Y se terminó la espera para lo que tiene que ver con el fútbol de Liga Esperencina en Zona Sur. Después de la suspensión del fin de semana pasado, que también generó alguna que otra controversia, eso quise decir, finalmente arranca la actividad para los equipos de la Zona Sur y también para los equipos de San Carlos. Pero antes de hablar de primera y tercera, repasamos los encuentros que se vienen en divisiones formativas. Para este fin de semana se juega la fecha número 2 del torneo Apertura Diego Albrecht desde las 15.30 del día de mañana sábado. Tenemos estos partidos, los chicos de las categorías juniors de Argentino estarán jugando como local en el 12 de enero ante las categorías oficiales de Libertad. También tenemos partidos de Unión Progresista y de Central. El Deport estará visitando a Argentino de Frank y Central estará visitando a Atlético de Frank. Ambos equipos de San Carlos entonces viajan a la localidad de Frank el día de mañana sábado. Sí tenemos partidos el día de hoy porque adelantan los chicos de las categorías oficiales de Argentino que estarán jugando en San Jerónimo ante Libertad, categorías juniors de Libertad, solamente en séptima y octava. Así que también por eso seguramente juegan hoy a la noche a partir de las 7 y cuarto de la tarde para ponerse al día con estos enfrentamientos. Y ahora sí, hablamos del torneo centenario del club de Domingo Faustino Sarmiento de primera y tercera división. 14.30 en reserva, 16 y cuarto en primera. Esto va a ser el próximo domingo. Ya tenemos en realidad un adelanto que se va a estar jugando el día de hoy porque debuta el Deport. A partir de las 20.30 en reserva, 22.15 en primera, están haciendo la invitación para ir a ver al equipo de Mauro Martínez frente a Argentino de López. En condición de visitante debuta el conjunto albiverde en esta temporada 20-24 buscando mejorar obviamente lo que fue el año pasado. Que recordamos que el Deport en ninguno de los dos torneos del año pasado pudo clasificar a la siguiente instancia, los play-off. Vamos a ver si este año cambia esa situación. Hay muchas expectativas, así que vamos a ver qué pasa con el equipo de Mauro Martínez. Central estará jugando finalmente el día domingo ante Libertad. Libertad que viene de quedar eliminado de la Copa Federación en cuartos de final ante Ferrocarril de Rafaela. En el Rogelio Fedele va a ser este partido y va a ser el partido que vamos a estar filmando. Así que el día lunes te vamos a traer las imágenes de lo que nos deje ese interesante partido entre dos equipos que también da la sensación de que van a ser protagonistas este año. Argentino estará debutando como visitante, ya confirmado en la Liga Esperanzina por segundo año consecutivo y de manera definitiva porque consiguió el paso definitivo a través del Consejo Federal. Argentino debuta como visitante ante Unión de Esperanza, ante El Repollero. Una incógnita saber en qué, cuál va a ser Unión de Esperanza, cómo va a ser el nivel de Unión de Esperanza. Argentino por supuesto que buscará este año ser protagonista, mejorar lo hecho el año pasado donde llegó a cuartos de final en ambos torneos y siendo que fue su primera temporada en la Esperanzina creo que el balance había sido positivo. Además estos tres partidos en zona sur, Mitre frente a Argentino de Frank, Belgrano de Zapereira frente a Atlético Pilar y Atlético Frank como local ante defensores. También el día domingo tenemos partidos de la zona norte, de la fecha 3 de la zona norte. Hay muchos partidos de la fecha 2 que tenían que haber jugado el miércoles, fueron postergados y se van a estar jugando el miércoles que viene. Libertad de Nelson sería el local antiesportivo del norte. El clásico del norte entre San Martín de Progreso y Unión de Santo Domingo. San Lorenzo será local del Deportivo Elisa. Alumni de Laguna Paiva estará enfrentando a tiro federal de Felicia, Domingo Faustino Sarmiento, que le da nombre al torneo. Será local de Juventud de Esperanza, el último campeón del torneo Apertura. Y Sarmiento de Humboldt estará jugando como local ante Boca de Nelson, quedando libre en esta oportunidad Juventud de Humboldt. Así que este domingo, salvo que ocurra alguna catástrofe no prevista, comienza oficialmente el fútbol de la Liga Esperencina, por lo menos en la zona sur, por lo menos para los equipos de San Carlos. Y como te decía antes, el día lunes te vamos a estar trayendo lo más destacado, las imágenes de lo que pasa en el partido de Central y Libertad. Y por supuesto también el balance de todo lo que nos deje, todos los resultados que nos deje este primer fin de semana de Liga Esperencina para los equipos de la zona sur.